¡Sí, qué bien! ¡Qué bien! No sé lo que pasa. ¿Hoy que es viernes? ¡Fujiti! Un aplauso. ¿Qué día es hoy? ¡Viernes! ¿Y qué pasa los viernes? ¡No me baño! ¡Adiós! ¡Oh! Hola. ¿Cuándo te sientes aquí? Vale. Adiós. ¿Cómo estás, guapo? ¿Todo bien? Hostia, qué fuerte. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo veis tú? Yo llorando. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Jera? ¿Todo bien? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasa? Esperábamos una bronca, ¿sabes? Hola. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un placer. Yo estoy llenando porque han dicho que tienen palomitas. ¿Ah, sí? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Igualmente es una gente, por Dios. No nos ha gustado. Muy buenas. ¿Qué cosa? ¿Cómo era algo bonito? Buah. 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 ¿Recuerdos? Muchísimo. Muchísimos recuerdos. Qué fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bueno, qué puto malo. Bueno, bueno, joder. Vale, es la primera visita que tenéis, ¿no? Sí. La primera persona que viene soy yo. Es porque le salía barato, porque estoy en Terrassa. Venga, va. Bueno, yo primero quería preguntaros en plan, ¿cómo lo estáis viviendo todo esto aquí dentro? Muy intenso. Es muy intenso, ¿verdad? Sí. Es muy intenso. Es una burbuja también, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, yo lo que quería deciros es que, bueno, yo hablo por los de mi edición, ¿no? El 18 me han dicho, dales abrazos, besos, recuerdos de nuestra parte, por favor. O sea, que daros por besados y abrazados. Y nada, o sea, lo que hablábamos ayer cuando les dije que venía aquí es que es muy loco, porque no os va a entender nadie. O sea, lo que vivís aquí dentro, nadie os va a comprender de lo que estáis viviendo. O sea, se lo podéis explicar a amigos, a familiares, a parejas, a quien queráis, que jamás nadie va a saber de verdad lo que estáis viviendo. Entonces, aprovechadlo tanto. O sea, echamos tanto de menos estar aquí dentro. Es mágico. O sea, de repente, tu vida pasa a ser una casa donde estás con 16 personas, ¿no? Sois 16, que, bueno, ahora hay 15. Sí, sí. Aria está bien, no os preocupéis. Y que no tenéis nada más. O sea, es que no tenéis nada más que el hombro de la otra persona que tenéis al lado para llorar, las manos para coger. O sea, es que lo tenéis todo y no tenéis nada. Entonces, no news, good news. ¿Sabes? En plan, si no os dicen nada de fuera ni de nada, es que todo va genial. Y todo va genial. O sea, de verdad. Lo estáis haciendo súper bien. Súper bien. Y el único consejo que os daría es que solo hay un trabajo durante la semana, que es cantar. O bailar. Lo siento mucho, Flavio, esta semana. Pero solo tenéis un trabajo, que es aprenderos una canción y una grupal y durante 24 horas, tíos, no tenéis que hacer nada más. Nada más. O sea, tenéis que aprovechar al máximo las clases que os da MAMEN, las clases que os da el CAPD. O sea, nunca en la vida vais a recibir tantísima, tantísima formación como la que vais a recibir las dos semanas, las tres meses, el tiempo que estéis aquí dentro. Entonces, no dejéis ni un solo minuto a... No os digo que lo hagáis, simplemente es porque las cosas que yo vivía, a lo mejor en algún momento pensé, hostia, este día perdí el tiempo rayándome porque esa planta de repente se había podrido. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, en cualquier cosa. O sea, es que lo más mínimo. O mierda, esa cámara se ha movido. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? He dicho algo mal. O sea, ¿qué ha pasado? O sea, cualquier cosa se hace enorme. Entonces, no os preocupéis por nada. Cantad, bailad, disfrutad de vuestra compañía. Haced mucha piña porque luego cuando salgáis nadie os entenderá. Solo os entenderéis entre la gente que ha estado aquí dentro y los que hemos estado también. Para lo que necesitéis, cuando salgáis, cuando yo qué sé, o sea, como si decís ostras, no sé cómo lidiar ahora con mi hermano porque se piensa que yo qué sé, que como tengo seguidores de Instagram, pues puedo hacerle publicidad. Pues es una tos chorrada de lo que acabo de decir, pero en plan cosas profesionales, cosas personales. Las mejores opiniones, los mejores consejos que os puedan dar a nosotros, tío. O sea, lo que queráis, lo que queráis porque es que sabemos lo que se vive aquí dentro. Lo sabemos. No, joder, lo hicieron con nosotros los del 17, pues ahora nos toca ceder el testigo. ¿Qué tal si está en mi casa? Muy bien, muy cómoda. Es cómoda, ¿eh? Es cómoda. Hace un calor increíble. O un frío. O un frío increíble. Tenemos los dos polos. Es que, claro, lo que no sabéis es que esto no es una casa en realidad, es un polígono. Entonces, para calentar o enfriar esto es jodidísimo. Pero bueno, pues nada. O sea, hay mantas por todos lados, manga corta. Yo me acuerdo días que me levantaba y me ponía sudadera y pantalón corto. Y de repente decía, no, me estoy congelando. Me ponía pantalón largo, salía de la habitación y hacía otra vez calor y pensaba, pero vamos a ver. Vamos a ver, súper, ¿qué pasa aquí, no? No se ha pasado, no se ha pasado. No se ha pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Dormir en tirantes, salir fuera y decir, hostia, no, 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 ropa, ropa, ropa. Y llegar ahí y decir, bueno, me sobra. O noches, noches que hace un frío increíble y noches que quieres morirte. Hace frío, es que hace frío en esa habitación. Es la misma habitación. Sí, sí, sí. Vale, yo lo estoy siguiendo bastante. Yo me prometí a mí mismo no seguirlo porque el primer día, o sea, viéndolo a Galacero, lo siento mucho, pero tenéis un nivel que me da asco. O sea, me da muchísimo asco ver mi Galacero, ver la vuestra y pensar, pero si se está moviendo del escenario, si está encantado, si está afinando. Ay, solo una vez. Joder, en serio. Claro, o sea, yo me acuerdo de Galacero que era quieto en medio del escenario moviendo la mano así. No, 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 prefiero ser sumiso. Y me quería morir, me quería morir. Y vosotros ya estáis allí, venga, uno que se quita la chaqueta fuera, venga, te empapento. Fue súper guay. O sea, de verdad, lo estáis haciendo muy bien, tenéis un nivel increíble. Pero, o sea, cuando salgáis de aquí sabréis el doble o el triple más por eso que lo aprovechéis. Porque no hay tanto dinero en el mundo como para pagar una clase de Maben Márquez durante tres meses. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Eso es impagable, impagable, impagable. Y bueno, los demás igual, ¿eh? Pero eso. Nada, yo lo que quería deciros era eso. Simplemente que aprovecharais muchísimo. Que sobre todo os, 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 os reculzeu. Ah, os... ¿Apoyéis? Gracias. Os apoyéis muchísimo porque no tenéis nadie más. No tenéis absolutamente nadie más. O sea, es, es, es real. Lo que os diga Noemí, ni caso. O sea, no, es coña, es coña, Noemí. No, no, no. O sea, lo que os diga Noemí, por muchas tonterías. O sea, mucha tontería. Aunque no. A ver, a ver, a ver, me estoy buscando la ruina. No, aunque a veces os parezcan tonterías, Noemí lo único que quiere es que os vaya todo genial y que realmente aprovechéis el tiempo aquí dentro. Entonces, hacedle caso al máximo. Luego la ponéis verde en la habitación. Pero aquí hacedle caso. Hacedle el máximo caso posible porque de verdad que, que si no fuera por Noemí, bueno, pues, y cuando salgáis, sabéis que vais a tener, no solo a Noemí, pero claro, hablo de Noemí porque es la persona que más, pues eso, contacto tenéis. Cualquier cosa que necesitéis va a estar ahí y es como una madre más. De verdad que sí, de verdad que sí. Y después de esta chapa de absolutamente media hora, ¿me explicáis algo? Yo tengo una pregunta. Dime, eso es preguntas, preguntas. Cuando sales de aquí, ¿qué sensación tienes? En plan... ¿Qué sensación tienes? Sí. Mira, lo primero que hice yo, cuando me subí al coche de mis padres, me dijeron, ¿qué necesitas? ¿Quieres algo? No sé qué. En plan, como si quería agua, un bocadillo, yo qué sé. Y les dije, un psicólogo, antes de que me pase nada, antes de que realmente note algo de lo que pasa, ayudo a un profesional. Me duele el pie, voy al traumatólogo. Me duele el estómago, voy al médico de cabecera. Noto que aquí algo empieza a ir mal, psicólogo. Y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Y va bien, me refiero, no pasa absolutamente nada. O sea, no os preocupéis por lo que pasará después, porque si lo hacéis bien aquí, luego todo va rodado. Y muchísimo curro. O sea, hay muchísimo curro. O sea, cuanto más trabajéis, mejor os va a ir. De verdad os lo digo. Porque sí. Porque hay veces que parece que, claro, joder, este asinote. Es el programa más visto musicalmente hablando, el más famoso es, sois lo más grande que hay ahora mismo. Bueno, que lo aprovechéis y ya está. Y que sin constancia y sin fuerza de voluntad y sin curro no tampoco se consigue nada. Pero bueno, que eso lo tenéis. O sea, que simplemente cuando os dé palo ir a practicar un baile o cualquier cosa, pensad, voy a estar tres meses aquí, voy a aprovechar este minuto, venga, vamos allá. Y eso. ¿Alguna otra pregunta? Que nosotros en realidad estamos aquí y nos olvidamos a veces hasta de que estamos en OT, ¿sabes? A mí me olvida. Me acuerdo cuando veo las dos pedazos de letra G, ¿sabes? Claro, claro. Que lo G, OT, y digo, hostia, que estoy aquí, es verdad. Estamos como una rutina tan grande y de tantas horas que no te da tiempo a pensar, ¿no? En nada. Es cierto, o sea, yo me acuerdo, es que me acuerdo el primer día que llegué y yo pensaba, Dios mío, que montón de cámaras, tío. O sea, voy a estar súper cohibido, no sé qué. Creo que fue la segunda semana que iba caminando por aquí delante y de repente oí como una cámara se giraba y te juro que me pensaba que había algo. En plan, en elante dije, no, 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 ¿qué ha pasado? No hay nadie, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y le digo, pensé, ah, que me están grabando. Ah, que me están grabando la de veces que la habré liado, la de veces que habré dicho algo que no tocaba. Pero vamos, que no, que sí, que es eso, que estáis aquí dentro y que no, que hay que aprovecharlo. Y que no hay nada más, o sea, ahora mismo, esto es lo que importa. La masterclass de, además tenéis composición. Sí. ¿Y se está haciendo la canción de Javi? Sí. ¿Sí, no? Se está haciendo tu canción. Muy bonita. Ay, muchas gracias. ¿La has escuchado? ¿Eh? ¿La has escuchado? Yo, no, no sé si fuera salido o no. No, pero no, pero no. Sí, sí, la he escuchado. Dios, qué guay. Muy bonita, de Neruda. Muchas gracias. Qué va, qué va, de verdad. Y animaos a componer porque eso mola. O sea, yo no componía y ahora al salir, suerte que tengo, eso es otra cosa guay, que estás aquí dentro y te da la oportunidad de luego que cuando sales, hostia, yo seguía muchísimo a la pegatina, a Espancat, a Zoo, a grupos así y pensaba. ¿Pots valencians? ¿Eh? ¿Pots valencians? Es que la música en Valencia mola moltísimo. He dicho la música en Valencia no mola moltísimo. Sí, sí, sí. Vale, vale. Yo qué sé, yo qué sé. Y hablamos medio catalán todo. Sí, ¿no? ¿Os he enseñado? Es que se me va la olla. ¿Se te va la olla? Se me va la olla y llega a hablar catalán a la gente. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Creo que saldremos todos con el first de catalán. Con el first de catalán. El pet o el first de catalán. En IBC. Bien, bien hecho. Cuantas más lenguas sepáis, mejor en realidad. Más enriquecer la mente. Pues me he perdido en lo que estaba diciendo. Ah, sí, que lo que da, eso es que cuando sales tienes muchísima ayuda. Porque yo qué sé, Adrián Salas, que es el que compuso a la venda, solo salir ya me dijo, oye, cualquier ayuda que necesites. Y yo, pues sí, porque ¿qué hago para hacer una canción? O sea, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? La letra primero, la música primero. No tuvimos la oportunidad de tener clases de composición o de tener una sala para componer. Y aprovecharlo eso también. Me dais mucha envidia porque os sentáis en sillas cuando hacéis clases. O sea, vosotros tenéis un banco. Sí. ¿Tenéis un puñetero banco? ¿No teníais? ¿Nosotros? En el suelo. Frío, congelado. O sea, tomando clases de... O sea, tomando apuntes en clases de Andrea o de Mamen en el suelo así. Bueno, en clase de Mamen también hacemos eso, ¿eh? En la pelota. Bueno, en la pelota bien. Bueno, según qué pelota, ¿no? Algunos explotan. No, no, pero sí, sí. Es que fue muy bueno. Fue muy bueno, fue muy bueno. Estuvo chulo. Eli, Eli. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. Una preguntita. Cuando querías... Como evadirte un poquillo de todo y tal... ¿Qué hacías? ¿Para estar con uno mismo? Sí. Cagar. Pues aquí no cagamos ni solo. No, ¿tenéis problemas de baño? O... Y preguntarle a María y a mí. María y yo era como... Nos mirábamos. Íbamos. Nos sentábamos uno al lado del otro y nos grabábamos vídeos. Porque no tenéis internet tampoco ni cosas de esas. Y nos grabábamos en el móvil un vídeo en plan... Hola, este es el móvil de María y soy Miki y estoy cagando. Y nada, este vídeo es para que cuando entres a tu móvil veas que hay algo nuevo. Entonces, pues nada, te voy a explicar una anécdota de una vez que tenía tres años y me caí en no sé dónde. Entonces, le pasabas el móvil por debajo y lo miraba. ¿O no? ¿Es verdad? Pues, pues... O sea, fuera bromas. No hay... Perdón, es que te he contestado como fatal. No, no, no. Es muy interesante. No, pero evadirse... Es que... ¿Eh? Eva. Evadirse. ¡Guau! Evadirse, yo creo que lo más fácil es a lo mejor luego cuando llegáis a la habitación. Yo recomiendo una cosa que me recomendó mi madre y que me fue muy bien. Que es que tengáis siempre, siempre, siempre cinco minutos para estar a solas antes de ir a dormir y pensar... Vale. Muy bien. Estoy en OT. Joder, qué guapo. Vale, estoy en OT. Tengo que cantar esta canción. Gracias a quién estoy aquí. Pues a una gente que hizo un casting, una gente que me cogió, a mi familia que ha estado siempre apoyándome, a mis amigos, a quien sea. Vale. Perfecto. Joder, qué guay, ¿eh? Soy súper afortunado o afortunada. Vale, buenas noches. O sea, es como hacer una reflexión de realmente lo guay de lo que se está pasando y ese momentillo a lo mejor puede servirte. Dime. Mi madre me dijo tal cual, lo mismo. ¿En serio? Exactamente. Pues tu madre es una mujer sabia. Bueno, sí, en mi casa somos muy así. Y me dijo, Nick, cada día o antes de salir, aguantar al día o antes de dormir. Bueno, ella me dice que lo haga dos veces al día. Bueno. Pero tal cual. Pero sí, sí. Igual. Y va bien, y va muy bien. Tengo momentos de bajón, pero ya lo controlo mucho mejor. Pero claro. La primera semana fue un periodo muy chungo de adaptación, pero guay, guay. ¿Estáis bien emocionalmente hablando? A ratos. A ratos. Tenemos nuestro mamoncillo. ¿Y qué hacéis cuando está el bajón? Llorar. Yo acudo a gente. Súper bien. Acudes a gente. Lo mejor es llorar. Lo mejor del mundo es llorar. O sea, yo no he llorado ahora al entrar aquí, pero tengo unas ganas de llorar. Llora, venga. Llora. No. ¡Llora, llora! No, no, por Dios. ¿Cómo lleváis el tema? Yo me acuerdo cuando éramos tantísima gente para ducharse. ¿Qué tal? Bien. No, bien no, que tenemos una mezcla ahí de cosas, que sí. Una ducha es para las niñas y otra ducha es para los niños, pero los niños entran en la de las niñas cuando... Bueno, eso fue hoy. Nick. Nick. Tío. Yo no sabía que había... Yo también. Yo no sabía. No, yo no lo sabía. A ver, los primeros días dijimos, va, venga, cada uno donde quiera, pero poco a poco ha sido, no sé, en la orgánica nos hemos organizado. No, no, no organizamos. O sea, os organizáis bien, ¿eh? Ya veis que nos organizamos muy bien. Sí, lo veo, lo veo. O sea, yo nunca he entrado en la ducha y digo, mierda, están todas ocupadas, nunca me ha pasado. No, ¿eh? ¿Verdad? Joder. Bueno. O que somos muy puerco también. Somos unos guarros. Claro, también es cierto. ¿Cada cuántos días os ducháis? Cada día. ¿Dos días? Antes de la gala. ¿A todos los días? ¿A todos los días, tío? Ah, claro. ¿A todos los días? ¿Y si no tenemos el...? Hostia, qué caña os da sed. Te parece, ¿no? Está muy motivada. Ah, que se le va la olla mucho. Y además sin desayunar. Se le va la olla. Vais en ayuno. Se le va la olla. Bueno. Vosotros tenéis. Nosotros teníamos Magalí y... Vos. Godson. Godson. Pero bueno, ¿qué? ¿Del rollo? ¿Quién es Godson? Godson era el profe de... ¿Quién es Godson? Uno de los profe de fitness del año pasado. Pero sí, sí, o sea, yo hago deporte cada día y despertarme y hacer como en plan directamente calcetines, ropa de deporte, ir allí y que digan... ¡Vamoooos! Y vuelta. Exacto. Ahí, ahí. Es como hay que estar... Si te duele, te aguanta. Claro, claro. Hay que estar preparado. ¡Vamos a ustedes! ¡Vamos a ustedes! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Claro, claro. Es chungu. ¿El qué? Es chunguillo, digo. Es chungu. Es chungu. No estás así. Pero tú hacías deporte antes de entrar aquí, ¿o no? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo llevas esto? Porque yo hacía muchísimo deporte y luego esto me parecía como muy corto y... Claro. A ver, depende. O esta semana me está pareciendo eterna todo deporte y tal, me está pareciendo eterna. Pero las primeras y tal, o sea, yo necesitaba que también hacía mucho y era como, hostia, necesito... Y ya te lo he dicho también, digo, pues subir un poco peso o algo, a ver si puedo... Va muy bien el deporte también, para abadirse un poco, ¿eh? Y hacer así como... Y preocuparse solo de lo que ocurre. Te centras un poco más. Sí. Sí, sí. ¿Qué tal lleváis las canciones de esta semana? Bien. Bien. ¿Bien? ¿Bien? Sí. ¿Os gustan a todo el mundo? Sí. ¿Has oído un... Así que ahí ya. ¿Qué le pasa? Nada, pues que bailar y cantar a la vez y... Ya. Ya. Es muy difícil. Es muy difícil. Es súper complicado. Pero luego se hace, ¿eh? O sea, se hace peor o mejor, pero se hace. Ya. O sea, a mí cuando me tocó bailar Nadie se salva. No sé si alguien vio el año pasado... Sí. Cuando me tocó bailar con Natalia, que es la persona que mejor baila de España, Nadie se salva. Yo la ensayé aproximadamente 26 horas al día, y solo tiene 24, y ella en una vez la tenía. Pero bueno, luego yo quedé como un palo de escoba que se movía hacia los lados, pero se sale. Se sale. Realmente se nota si durante la semana has estado trabajando muchísimo y ensayando. Pues luego no hay problema. Hombre, desde el miércoles que la pasamos ahora, ha habido mejora. Hombre, es que no habéis parado. Yo la tengo en la cabeza todo el día. Por ejemplo, yo aún no he tenido... O sea, me han de poner más pases de baile porque esta semana Mai y yo hacemos samba. Vale. Entonces, solo me han puesto dos pases de baile, dos pasos de baile, y tengo casi toda la canción que no sé qué de hacer. Vale. ¿Qué me recomiendas? Hoy tenemos pase de micros, tengo la voz jodidísima, y además Vicky luego me da los nuevos pasos de baile. Entonces, no tengo voz y solo tengo dos pasos. Quédate. Ojalá pudiera. Sí, quédate. ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? Ya, ya sé. ¿Qué es ahora? ¿Por qué? No lo sé. Se lo decimos a mí. O no lo preguntes de qué era. Directamente me escondo aquí detrás de una planta y ya está. Vale, me parece bien. Seguro que nadie lo sabe en producción. Nadie lo habrá oído. Nadie se entera de nada. Iván. O sea, en mi caso eran los Javis, en tu caso es Iván. Yo creo que hay muchas veces que cuando cantas una canción no hace falta moverse. O sea, que simplemente con lo que expresas y con el aplome a la hora de cantarla, y que obviamente la gente sabe, o sea, los profesores sabrán que no tienes todos los pasos de baile y que harás los que te han enseñado. Es que ahora sois un montón y para que os toque a cada uno, ahora baile, ahora canto, ahora es, bueno, pues hay que tener paciencia. Pero luego sale todo. Luego sale todo. Yo me acuerdo, Feimus era una persona que a lo mejor en los pases de micro, pues en plan, bien, sí, lo hacía bien, lo salvaba, no sé qué, y luego llevaba a la gala y decías, este hombre, no sé de dónde ha salido, ni qué ha pasado aquí, pero de repente era como la adrenalina del momento te hace vivirlo todo muy diferente. Entonces, no os preocupéis. Currad, pero no os preocupéis. Voy a quemarse. Voy a quemarse. Yo tengo una pregunta. Dígamelo. Cuando sale el tema de te tienes que ir por fuerza a Madrid, que nos lo han dicho ya. Es verdad. Yo no me he ido a Madrid y no me voy a ir a Madrid. Me quedo en Tarrasa. Me quedo en Tarrasa. No es necesario. O sea, es cierto que en Madrid es como, está en el centro, entonces, tienes que ir a Sevilla, bajas. Tienes que ir a Belvao, para aquí. Tienes que ir a Barcelona, para allá. Tienes que ir a Galicia. O sea, ¿sabes? En plan, es como el centro neurológico de España y es lo más fácil de moverse hacia los lados. Pero luego cada uno puede hacer lo que le placer. Hombre, yo me tendré que, pues, embarbate como que no. Seguro que sí. Si tú, es que sabes, yo cuando salí también decía lo mismo. Me voy a ir a Madrid, me voy a ir a Madrid. Es que yo, mi banda, o sea, mi banda de conciertos de toda la vida, son mis mejores amigos y viven en Tarrasa. Tenemos la local de ensayo en Tarrasa. Mi road manager es de Tarrasa. Es como, ¿qué voy? Me voy a Madrid y tengo que venir a ensayar cada dos por tres y a hacer conciertos aquí. Pues me quedo aquí. Luego todo es... Por temporada también se puede hacer. Claro. Te va a Madrid, pero me puedo volver a Barbade cuando... Cuando te salga el hico. Vale. Claro que sí. Vale, vale. Sí, 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 de verdad que sí. Eso es... Me mola que esa sea como la preocupación. Yo me voy a tener que ir a Madrid. Que en Barbade se está muy bien, ¿eh? Es que es por eso. Claro, claro. Abajo del todo estamos muy mal comunicados. Ya. Estamos abajo, abajo, abajo. Pero bueno. Para las vacaciones, Javier. No, espérate. No, espérate. Espérate a salir de aquí. Luego ya... Luego hay que cambiar todos los planes, a lo mejor. No se sabe. Ahora, aquí dentro. Ahora, pensad en aquí dentro y pensad en lo que... Lo que se hace aquí dentro y ya está. Lo de demás ya vendrá. ¿Eras tú? Déjala, que a ti no es más bonita. ¿Qué? Ok. Escúchala, escúchala. Y era para preguntarte que al final sí que tuvisteis gira. ¿Cómo la vivisteis? ¿Cómo? ¿Qué? La gira. La gira. Es como una academia 2.0. Claro. Porque te pasas casi todos los fines de semana de vacaciones de verano, otra vez, las 16 personas juntas, yendo de un hotel a otro, liando la parla... En parla. ¿En parla? En parla. Liando la parla. Liando la parla allí donde vas, cantando las mismas canciones que cantabas aquí dentro y recordando todo el rato, pues, pues, sobre todo, a mí, yo soy un amante del directo. O sea, a mí me gusta, yo soy adicto a estar en el escenario, ya que la gente cante mis canciones y que la gente baile conmigo y lo sienta todo. Pero bueno, o sea, es súper guay. Oh, no. ¿Ya? Oye, oye, oye. ¿Qué significa eso de no le hagáis caso? Lo siento, no es. Espera, bebe agua, ¿vale? ¿Qué has querido decir? Que no. No te pongas colorado, ahora. Que te hagan caso, que te hagan mucho caso. Se va a colorar. Que es súper importante. Ah, y otra cosa muy importante, que no es coña, es... Espera, que lo va a decir. ¿El qué? No, no. No, es apoyaros en las personas que nos han apoyado siempre. Ah, vale, vale, joder, me decía que era lo de dormir. Y dormir. Ah, lo de dormir. Ah, bueno, se os ve cada cansados, ¿eh? En realidad, dormís bien. ¿Te lo digo yo? ¿Te contesto yo? Es que hay una epidemia. Es que estamos malos, ¿eh? Es verdad. Mira. Yo casi no pongo mascarilla para entrar. Una epidemia. Una epidemia. No, pero... Hay una helidemia. ¿Faltas un hueco? No. ¿Por qué no quiero comer? No, no, pero se lo fue. Es normal que ahora no dormáis al principio porque estáis como en plan... Pero luego ya, o sea, llegaréis a la habitación y os dormiréis de cabeza. Lo importante es que os apoyéis siempre en personas que os han apoyado siempre. Alex es una persona que desde el día uno ha estado conmigo y cuando he tenido que hacer mi disco y cuando he tenido que hacer, pues, venir a otra y cosas así, pues me acompaña porque sí, porque es increíble y porque ya lo veréis. Poneros al revés porque te queda el traste de la guitarra en la... Perfecto. Vale. ¿Cómo sabes hacer televisión, no? Es que le queda ahí en el delante. Bueno, vamos a cantar una canción, obviamente, y vamos a cantar Escribrem. ¡Bien! 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 Vamos a cantar Escribrem porque es una canción que precisamente la escribí para la gente que estaba compartiendo conmigo estos días aquí en la academia. Y ya veréis si cuando salgáis tendréis muchísimas emociones a flor de piel y os saldrá letras muy guays. Y nada, vamos a cantar Escribrem. Antes de que me ponga... Y con el somriure que tú sos sabías hacer ¡Aplausos! Perdón, ¿eh? Por la emoción. Es súper guay. De verdad, cada vez que os acordáis de lo que viví aquí dentro. Pero no, nada lo iguala. Yo nunca he sido más feliz en mi vida que estando aquí. Jamás. Jamás en mi vida me había sentido tan bien, tan arropado, tan... O sea, es que estaba viviendo un sueño. Es vivir un sueño. Y aprovechadlo, por favor, aprovechadlo muchísimo. Y aprovechaos de todo lo que os dará a usted y de lo que os está dando porque más allá de lo profesional, o sea, es que miraos, tío. Es que miraos y sabréis que os tendréis para siempre y que nadie más os entenderá. Nadie más os entenderá. Bueno, y dicho esto y todo lo que he dicho, ¿quién duerme en mi puta cama? ¿Cuál es la cama? La de entrar. Justo entrar. Eli. ¿La de la esquina? Era... No, no, no. Era Ari. Ah, es que ella la... Era Ari. ¿Pero enseñáis? ¿Me enseñáis la academia? La habitación está cerrada. Bueno, la academia. Desde algún día que... ¿Qué pasó? Nada, es igual. Está cerrada. ¿Mi culpa? No, pero no. Ah, vale, digo yo que sé. ¿Qué quieres enseñar? ¿La academia? Quiero ver la academia. No, bueno, no sé. Es que sí que hay tiempo. ¿Qué igual quiero ver la academia? ¿Por qué no se queda? ¿Por qué no se queda el pase? Porque hay un pase de micros, no se necesitan invitados. No, se va a quedar el pase. No, se va a quedar el pase. Que se quede. 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 Mira. No me van a dejar. Es dura, es dura. Es dura, es dura. Es dura. Estás titulna. ¿Pasa es apretitina? Sí, claro. Tenéis cinco minutos para enseñar en la academia y haceros la foto de rigor. Foto primero, ¿no? Venga. Va, sí, haceros la foto, va. Un Mobris. ¿El Mobris? Y lo tiras. ¿Dónde está la coña? ¿Cómo? ¿Cómo hay? ¿Dónde está la coña? Ostras, la verdad es que sois más altos y altas de la tele. Me pensaba... ¿Dónde os ponéis? Soy un taposito. ¿Dónde os ponéis? Poneros aquí, va. Ponerse. Ponete. ¿En el sofá? ¿Me voy a llevar un trozo de sofá? No. Vale, me pongo en medio, ¿eh? O sea, me voy a poner aquí, va. Vente para acá. Vente para acá. Equipo de fútbol. Equipo de fútbol, sí. Venga, yo te he ido. Ay, sí, ¿qué tal las mierdas? Un poco lech. Lo digo yo. Ay, las gafas. Las mierdas, Juan, las gafas, Juan. Las mierdas, Juan. ¿Qué tal las mierdas, Juan? ¿Grabales las caras? Las caras, Juan. A ver, labio. Labio morro. Vamos a ver. Ya empezamos la temporada de fotos. ¿Qué es eso? Me da la risa porque no lloraba. ¿Yo la puedo tener, esa foto también? Sí, le diremos a... Súbela y así digital que te la... Que te la... Sí, porfa. Comparta. Ay. Hay que guardar. Ah, enseñarle un poco de allí que tú ya te la acabas. Enseñame, enseñame. Lo que no la tiene vista. No, no, han cambiado cosas, ¿eh? Han cambiado cosas. Esto no estaba antes. ¿El qué? Estos sillones no estaban. Nos hemos quitado una mesa. Súper cómodos. Siéntate, siéntate. Y este Jurassic Park. Son súper cómodos. Ahí he dormido yo. Uy, por Dios. Son súper cómodos, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Bueno, va, pues nada, enséñame la academia. Las sillas son mejores. Bueno, claro. Sí, María lo dijo. El programa va bien, ¿eh? Hay presupuesto. Hay presupuesto. Ah, muy bien. Vosotros tenéis la basura afuera. Nosotros teníamos ahí... ¿Tenéis microondas? Sí. Tenéis microondas. Oye, ¿y la afonía y esas cosas, qué os tomáis? Variedad. 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 Variedad está mágica. Ahí, por favor. Lucha que no hace falta abrirla. No, a ver. Es lo de los chicos. Es lo de los chicos. ¿Hay champú o no? Hay champú, ¿eh? Vale. Vale. Sí, igual que cuando... ¿Tenís es? Variedad está por todos lados, como puede comprobarme. Esta era mi pica. No, mi pica no. Mi lavamanos. Mi lavabo. No lo sé. Mi lavabo. ¿Cuál era tu espejo? Este, este. Mi pica. Yo también digo... Este era mi espejo. Perdón, perdón. No tengo que mirar, ¿eh? ¿El tuyo, Flavio? Joder. Vaya. Vaya, Flavio. Vaya. Ay, por favor. Y no, no, no. A veces no os acercáis aquí de repente. Sí, ahí, ahí. Mira, mira, mira. Ah, mira, ¿eh? Producción, producción. Necesitamos paridasa. Los baños y la habitación. Los baños maravillosos. No, la habitación. Es que aquí tampoco hace falta entrar. ¡Ostras! Lo tenéis peor que uno. No, pero esto está bien ahora, ¿eh? Claro, esto está bien. Esto está muy bien. Mira, no hay nada. Ah, pues sí, sí, está ordenado. ¿Está ordenado? ¿Qué bien está esto? ¿Cómo lleváis toda la secadora? Que se encoja absolutamente toda la ropa. Bueno, ya le hemos pedido cosas. Que llegue aquí a mi casa. Sí. Claro, así, así. Mira, entonces ya son eso. Sí, eso es todo. Perfecto. Mira, eh. Es que ya, no quiero ver. ¡Mira, Julia! Como a Julia Bedina, lo mismo. Además, lo mismo. Ay, mira, prema... De premamá. Es mío, es mío. Me lo creo. Hola, pero enano, ¿eh? ¿Y tu armario cuál era? Mi armario, este. Sí. El de Samantha, ¿no? El de Flavio. ¡Ay, qué gracioso! ¿En serio? A ver si me voy a poner a hablar así yo, hola, tío. Y aquí... ¿Qué coincidencia? Teníamos, teníamos, perdón, teníamos un armario de más y este era el de José Antonio. ¿Te acuerdas, Noemí? Que colgamos una foto del médico, aquel que no entró. Sí. ¿Valencia también? Uy, claro. Perdón, me voy, me voy. Quiero ver las salas de ensayo. Miki, ¿le das recuerdos a Carlos Rai de mi parte? ¿Quién es Carlos Rai? Ella quiere Carlos Rai. Y a Alba Reche. ¿Qué haces con Carlos Rai? Carlos Rai, Carlos Rai. Dos cojones. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven paca. Au. Perdón, es que tengo que ver los ojos. Ella quiere... Corre. Ah, no. Y ella me hace... Hola, tío. Esto es una barbaridad de bien. A pensar que va a dar la nota de que no estoy loca y que es real. Sí, pero no. Ay, pero que vengan conmigo. Ay, vale. Hola, es más grande. Mira la sala de carne. Mira la sala de carne. Ah, sí, que está súper cambiada. Ya no tengo despacho. Guau. Se pueden grabar. Tienen Pro Tools. Y vino Ruggi. Joder, qué loco, tío. Cuánta nostalgia. Es como que soy un alma en pena. Vivo Té. Joder. Ay. Ah, la habéis cambiado hasta la sala de mano. No. Estamos siguiéndole. Perdón, perdón. Es que estoy muy rápido porque no hay miemes de bronca, si no. Aquí cabe todo el mundo. Lo rodeamos, lo rodeamos. Aquí sí. Aquí cabéis bien. Sí. Vale, es que las grupales estamos así. Aquí está mando y hace. Ya hemos tocado. ¡Fuera! Qué guay. Bueno, está bien. Os lo pasáis bien, ¿no? En plan disfrutáis. Estáis bien. Ahora en serio, estáis bien. Sí, sí. Ahora en serio, que no nos graban. Bueno, no nos graban. Pero está todo el mundo bien, o sea, me refiero. Vale, me alegro. Soy como el hermano mayor que quiere que todo el mundo esté bien. Qué chulo. Es que disfrutad mucho porque luego lo vais a echar de menos. O sea, el síndrome este de Estocolmo, sabes, en plan de que quieres volver a que te vuelvan a encerrar otra vez. Sí, por ejemplo, el sábado cuando vamos a ensayar, es en plan, quiero volver. Y qué tal la curva maravillosa. Sí. Esa curva de aire que de repente es como... ¡Ah, sí, tío! El primer día arranco con el primer árbol que hay. Porque no hay ningún día que salgamos. ¿No hay ningún día? ¿Os sacarán? Seguro que sí. ¿A correr o hacer algo de ejercicio? ¿O no? Ay, Dios mío. No os sacarán. No os sacarán. ¿No os sacarán? No, no, no sé. ¿A ti de qué te vamos a sacar de aquí? Venga, va. Tira. Vale, voy. Hoy nos ponen una peli, ya. Un adelanto. Hoy les ponemos una peli con palomitas. Y con palomitas. Voy a empezar a decir palabras a ver si las echáis de menos, ¿vale? Voy a empezar a decir palabras a ver cuáles son vuestras caras. Pizza. Cerveza. Este año es alcohol free. ¿En serio? ¿Justo este año? Pues no quieres músicos, en realidad. ¿Y qué es zumo de piña? Cuando salgan, que hagan lo que quieran. Vale, sí. Hola, tío, si tenéis un puñado de cosas. Tenemos cámara. ¿Tenéis cámara? Lo, 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 lo. Las cámaras son las cámaras. Venga, les pídense. Vale, venga, adiós. Disfrutad mucho, ¿vale? Que voy súper bien. Enhorabuena por la canción. Mola muchísimo, ¿verdad? Señores. Lo mismo digo. Joder, disfrutad. Disfrutad mucho. Me parece la misma persona. Una misma persona. Nos vemos la misma persona. Pues que lo veo. Yo también, tío. A mí, mi, tío. Oh, eso lo caro, te lo juro. Tío. Te lo he hecho muy bien. Gracias. A ti te he dicho adiós. 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 Gracias. Muchas gracias, ¿vale? Ya. No te falta eso, ¿vale? Muchas gracias por la visita. Ah, por cierto. Maravilloso, 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 maravilloso. O sea, maravilloso. Fantástico. Y Luis Jack, también. Ay, Luis Jack. La barcelona, hermano. Hombre. Yo quiero ir a... Eh, señor. Ya te he dicho. Igual, bonita. Adiós, bonita. Oye, mucha suerte a... Ivo, 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 abrazo colectivo. Vivo, 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 abrazo colectivo. Vivo, 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 abrazo colectivo. Me encanta. No, me encanta. Termómetro colectivo. Ah, vale. Termómetro colectivo. Termómetro colectivo. Termómetro colectivo. Termómetro colectivo. Me voy. Te ven muy bien, ¿vale? Gracias. Adiós. Nos vemos juntos, a vosotros. Nos vemos. Así estaremos nosotros en algún momento de nuestra vida, llorando estar aquí.